El primer tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte renovó por tres meses de prisión preventiva contra Stephanie Luna, acusada de ultimar a su esposo, en hecho registrado en el municipio de Castillo, provincia de Duarte. El referido tribunal decidió mantenerla en prisión por la muerte de Wanderson Santos Enríquez, a quien propinó una estocada mortal. Recordamos en torno a este hecho que la imputada aseguró cometer la acción por las constantes agresiones del hoyo exiso. El proceso se mantiene en la etapa de juicio de fondo. Para RTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.